El uso de la voz, no sin antes poder agradecer la presencia de representantes de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno también de la Ciudad de México, y de la Secretaría de las Mujeres, así como del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México. Cedo el uso de la voz a la doctora Yael Sivan, profesora e investigadora de la Universidad Anahual, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y doctora en Ciencias Políticas por University of Chicago. Adelante. Primero quisiera agradecer al presidente la invitación de Copred, agradecerle a Tribuna Israelita, también quisiera agradecerle a Betel, que en lo personal siempre ha sido un refugio espiritual, y a ustedes que están aquí presentes. Lejos de ser sinónimos, historia y memoria están en continua tensión. La memoria la construyen individuos y sociedades vivas, que la nutren, le dan forma y la condicionan. La memoria está en un estado evolutivo permanente, sujeto a la dialéctica del recuerdo y del olvido. La memoria duerme, la memoria despierta, espontáneamente cuando ciertos eventos y encuentros la provocan. La memoria es inconsciente de los cambios subsiguientes y de su propia vulnerabilidad. La historia, en cambio, es reconstrucción razonada del pasado, de los que ya no están con nosotros y de lo que ya no es. Aunque problemática e incompleta, la historia exige objetividad y la búsqueda de la verdad. La historia involucra el método, la ponderación de la evidencia y la interpretación. La historia nos habla desde el pasado, la memoria lo hace desde el presente. La historia es objetiva, la memoria es subjetiva, sensorial, afectiva. Ambas, historia y memoria, pueden ser políticas y formadoras de identidad. De ahí que en ocasiones se torne espinoso deslindar entre los hechos y la experiencia vivida, entre lo sucedido y su recuerdo. Historia y memoria, sin embargo, dialogan y convergen. La memoria permite preservar la historia, manteniéndola viva. Historia y memoria pueden ser individuales, familiares, comunales y nacionales. Ambas pueden ser censuradas o públicas. Según señalan distintos estudios históricos, incluidos los de la doctora Boxer, a México llegaron menos de 2.000 refugiados judíos y sobrevivientes del holocausto entre 1933 y 1945. No sabemos aún con exactitud cuántos llegaron en la posguerra, pero estimaciones recientes sugieren que el número no rebasa unos cuantos cientos de personas. A la llegada, la mayoría de los sobrevivientes silenciaron sus historias, personales, por considerarlas íntimas, privadas o traumáticas, o porque no encontraron interlocutores que quisieran escucharlas. De ahí que, como se diera en otros países del mundo, se instaló en México una conspiración del silencio. Sólo algunos hablaron de lo vivido y de su historia personal, pero pocos hicieron de su memoria algo compartido, y mucho menos público, limitándose con ello nuestro propio conocimiento histórico sobre esta población particular. Aún cuando formaron la unión de sobrevivientes, compartían sus vivencias sólo entre ellos, porque entre ellos podían hablarse y escucharse. Para muchos, la primera oportunidad que tuvieron de contar su historia fue en la segunda mitad de los años 90, cuando dieron su testimonio a la History of the Shoah Visual Foundation. Unos cuantos, sin embargo, se habían anticipado. Dunia Barcerstrom, sobreviviente de Auschwitz, publicó en español el libro Nunca Jamás, en 1989, por editorial diana, aun cuando en la prensa francesa había escrito sobre su experiencia casi inmediatamente después de la león. Dunia temía que cuando pasaran los años y los siglos, quizá nadie daría crédito a los testimonios del holocausto. Tal vez tomarían, cito del libro, como recreo de la pluma o alardes de la imaginación y de la fantasía. Sin embargo, para que nadie lo olvidara, para que perduraran el recuerdo de los hombres, para que nunca más se repitieran esas inequidades, cito de nuevo, todo aquel que viva y que recuerde, que cuente lo que vio, lo que tuvo que vencer para salir con vida del fuego, al que fue sujeto por la locura de unos hombres. Miriam, o como la conocemos, Bubba Weiss-Sachovitz, también sobreviviente de Auschwitz, rompió su silencio personal de manera pública, por primera vez en 1996. Varios años después, Bubba publicó el libro A. 11147, tatuado en mi memoria. En el libro, Bubba combina la historia nacional de Rumanía, luego Hungría, con la memoria individual. Y cito de su libro, En 1940, Hitler decretó que Rumanía le regresara el territorio de Transilvania a Hungría. Toda mi escuela protestó contra esa arbitrariedad. Yo me uní a los compañeros. Tenía 12 años de edad e inconscientemente sentí la misma indignación que mis amigos. Con un tono algo sarcástico, Bubba agrega que ellos, es decir, sus compañeros, les compartieron, es decir, a los judíos, la misma sensación de comunidad. Y agrega, Durante una manifestación de protesta, un niño de mi clase me empujó fuera de la fila exclamando, ¿Qué haces aquí, mugre judía, si ni siquiera eres rumana? Historia y memoria son tejidas a través del relato personal, pero entran en tensión cuando divergen las narrativas de los sobrevivientes. De acuerdo a los hallazgos de los historiadores del holocausto, sabemos que a la llegada a Auschwitz los judíos eran separados y seleccionados. El momento de la separación, sin embargo, es recordado de distinta manera, incluso por dos hermanas sobrevivientes que llegaron juntas. En el capítulo que titula Cuando nos separaron a mi hermana y a mí de nuestra mamá, Bubba describe lo siguiente. Auschwitz, dos de la mañana, plena oscuridad. Nuestro único consuelo fue estar los cuatro juntos tomados de la mano. No duró mucho tiempo ese alivio. Al bajar del tren, nos encontramos con filas y filas de gente. Separaron a los hombres de las mujeres. Mi padre arriesgó su vida, sin medir el peligro, y corrió hacia nosotras para darnos los diplomas de bachillerato. Fue la última vez que lo vimos. El ángel de la muerte me separó de mi mamá y de Itzu. Itzu, su hermana. Grité, Itzu, ¿tú también me abandonas? Mi mamá se preocupó por mí cuando escuchó mi grito en la oscuridad. Le dijo a mi hermana que se fuera conmigo. Itzu me abrazó fuertemente para que no nos separaran. Aún ahora, después de 68 años, me sigo sintiendo culpable. No puedo perdonarme que mi madre se haya quedado sola. De Itzu Relawais, hermana de Cuba, tenemos el testimonio que brindó en 1996 a la History of the Shoah Visual Foundation. Itzu relata el momento de la separación de su madre de la siguiente forma. Cuando llegamos ahí, a Auschwitz, eran las once de la noche. Primero nos separaron de nuestro padre, y él llevaba consigo el certificado de bachillerato. Nos lo dio. Las dos testimoniantes refieren al hecho histórico de la separación familiar a la llegada a Auschwitz. Para ambas, testimoniantes, son memorias sumamente traumáticas, dolorosas. Si bien sus recuerdos son similares sobre la manera en que fueron separadas de su padre, los relatos difieren en torno a la separación de su madre. Buva dice haberse quedado sola cuando Itzu y su madre fueron separadas de ella. Sin embargo, en un momento de desesperación y temor, Buva mantuvo su propio sentido de agencia, gritando para que su hermana mayor no la dejara y se fuera con ella. Itzu, por su lado, describe cómo fue ella quien se quedó sola, habiendo sido separada de su madre en un lado y de su hermana en el otro. Ante el dilema de con quién irse, Itzu eligió acompañar a su hermana, o fue enviada hacia allá. En relación a este evento, entonces, las dos hermanas expresan haber sentido una terrible culpa. Buva por haber gritado que Itzu fuera con ella, e Itzu por haber decidido ir con Buva, su hermana pequeña. Estos fragmentos testimoniales ilustran cómo historia y memoria están lejos de ser lo mismo. Llegan a contradecirse, pero también convergen y dialogan. Como interlocutores de estas historias y memorias, nosotros, nos es fundamental conocer y comprender cómo y por qué los sobrevivientes las construyen y las reconstruyen de la manera en que lo hacen. ¿Qué es lo que media entre historia y memoria? ¿Y de qué manera estos significados de un pasado traumático nos interpelan a nosotros en el presente? Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Caen Simas por estas palabras, holocausto, historia y memoria. Cedo ahora el uso de la voz al excelentísimo embajador de Israel, el señor Jonathan Pérez. Gracias.